Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Mientras nos espaciamos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y seremos más profundamente embuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz.